Los movilistas y ciclistas no son nuevas. Sin embargo, lo que ocurrió camino a Pucón raya en lo insólito. Un auto que decidió usar una ciclovía para evitar el alto tráfico de esa hora, generando la indignación de un ciclista que lo increpó. El tráfico en esta calle parecía intenso, pero al ciclista que graba poco le importaba. Eso hasta que se encontró con lo siguiente. ¿Qué pasa? ¡Corre, tenudo! ¿Ciclovía? ¿Ciclovía? Por favor, por favor. ¡Corre! Por favor. Por favor. Por favor, le decía el ciclista, y es que aunque cueste de creer, este auto no encontró mejor solución al taco en el que estaba, que irse por un espacio lateral, ocupando la ciclovía, sin el más mínimo respeto. ¿Ciclovía? Por favor. Por favor. ¡Corre! Por favor. Por favor. Incluso los que van en el auto hasta increpan al ciclista recibiendo la respuesta de éste, haciendo valer su derecho de usar como corresponde la vía. Ordinario. Par de picante, par de picante, par de ordinario. El hecho, menos mal, no pasó a mayores, aunque este tipo de problemas no son aislados. La disputa por el uso de las ciclovías es tema para quienes a diario se suben a una bicicleta. A veces la gente lo usa para correr, y uno con bicicleta se va, y como que puede pasar cualquier cosa, un accidente. Por ejemplo, acá, esta ciclovía siempre de repente se meten los peatones, pero si uno sale de acá, se encuentra ahí sin nada. Entonces el hecho es como meterte a la calle, que las micros pasan por encima tuyo. Más que nada, aparte de los peatones, o la gente que trota, que no molesta mucho, pero generalmente uno es que está haciendo el kit y corre el riesgo de un pequeño accidente. Claro, por ejemplo, en ciclovías como estas, construidas en parques en general, aún no se toma conciencia de su uso, generando allí los problemas que cada cierto tiempo se dan a conocer. El respeto es más importante que la norma, yo creo que eso es lo que hay que recalcar, en que la gente entienda que es súper importante que aprendamos a convivir, y dado que tenemos estos problemas de diseño, infraestructura y de cultura, respetemos al otro y no lo pasemos a llevar, no lo agredamos. Claro, porque, digámoslo, obviamente somos un país que siempre está en deuda. Respetar significa precisamente usar los espacios delimitados y no seguir el ejemplo de este conductor que ya le mostrábamos, a quien le dio lo mismo los ciclistas. Por favor, nueve de cada diez usuarios del sistema vial ha tenido un evento violento en los últimos tres años. Cuando nos vamos directamente al ciclista, significa que más del 50% de los conductores de un vehículo ha tenido un enfrentamiento violento con un ciclista. Es decir, es más de la mitad, exacto. De ahí entonces la histórica disputa que se ve a diario, un problema que ante la escasez de infraestructura se resuelve precisamente con prudencia y respeto, algo que lamentablemente muchas veces también es escaso.